Quisiera preguntarte Miguel, que nos expliques todo cómo es el proceso de acercamiento del Sporting, el alcanzar un acuerdo de cuándo viene, cuándo tienes constancia tú del interés del Sporting. Bueno, el acercamiento viene en la semana posterior al partido que se disputa aquí. Yo no estaba en el mercado, ni me había puesto en el mercado. Esa posibilidad la hablo con las personas a las que yo reporto en el Real Madrid Balompié, que son los consejeros delegados, y les comento de la ilusión tremenda que me hace que un club como el Sporting de Fijón se haya fijado en mí para acometer este proyecto. Desde tiempo sabían estas personas que, por circunstancias más personales que profesionales, la adaptación de mi familia no estaba siendo óptima en la ciudad. Y con la ilusión que me vieron ante este reto, lo único que hicieron es ponerme facilidades para ponerme rápidamente al servicio de Javier, el presidente, en analizar la situación, estudiarla. Y, en definitiva, no me he puesto a hablar con ningún club. O sea, yo he salido del Real Madrid Balompié para venir al Sporting de Fijón porque no era mi intención estar en el mercado, ni pensaba que esto podía suceder. Visité la sala del Consejo del Estadio porque estaban con mi directiva en aquel momento comiendo. Saludé a todos, saludé al Brujo, como siempre he hecho desde que vine aquí con él en Salamanca. Y esto para mí es un sueño. Es un sueño porque vengo a un proyecto en el que creo mucho y vengo a una esencia de fútbol, que es poder trabajar no solo en un club, sino también en una filosofía, en una ciudad deportiva, en una escuela que es de las más prestigiosas que hay en España. Hola, Gabriel. Gracias. Yo soy de la sala del Desmarque y Marcas. Yo quería preguntarte que no ser por la propuesta del Sporting que hubiese sido del Betis. No, no. Mis intenciones eran estar trabajando en el Real Betis, estar desarrollando el proyecto por el que me contrataron, pero la situación que se da y, digamos, también las circunstancias personales me hicieron desviar, digamos, mis prioridades hacia este club y también buscando ese bienestar familiar que no estaba encontrando en esa ciudad. Sí que tenía decidido mi familia desplazarse a Salamanca y cambiar su residencia, pero no estaba previsto que yo abandonara el club. Yo cerré el traspaso de Pizzini a Sporting de Lisboa, cerré la contratación de Sergio León, la renovación de Pezsela, la llegada de Quique Setién. Eso es público. O sea, yo estaba, como sabe todo el mundo, desarrollando un proyecto, iniciando el proceso de bienvenida al nuevo vicepresidente deportivo para trabajar en el desarrollo de todo lo que se iba haciendo, pero esta situación no la quería dejar de desaprovechar y allí lo han entendido. Y, por supuesto, que sobre todo al presidente Ángel Arroyo y al vicepresidente José Miguel López Catalán les tengo que estar eternamente agradecidos. Bueno, yo creo que el proyecto nuevo se resume en dos palabras, ilusión y unión. Todo lo demás es el trabajo de una planificación deportiva de buscar dentro de la plantilla actual mantener los recursos apropiados y dirigir el director de orquesta y una de las decisiones más importantes que tiene un proyecto, que es la figura del entrenador. A partir de ahí, sabemos a lo que tiene que jugar el Sporting en esta categoría, sabemos qué va a pasar cada vez que el Sporting de Gijón visite cualquier estadio de fútbol español y sabemos cómo van a esperar a la mareona en cualquier lugar. Entonces, la responsabilidad es enorme y vamos a ser recibidos como el club a batir en cualquier estadio del fútbol español. Con lo cual, desde mi parcela, como más siendo responsabilidad deportiva, a todo lo que esté bajo mi responsabilidad, tenemos que asumir esa alta presión que supone ahora mismo trabajar en el Sporting de Gijón para devolverlo a donde acaba de dejar, que es la primera división. Bueno, en cuanto a Rubi, nos conocemos personalmente y es una persona que, por supuesto, ha dejado de ser el entrenador y solo por ese dato ya tengo previsto sentarme con él y charlar de fútbol. A partir de ahí hay que tomar decisiones. Él es un entrenador que al día de hoy está, entre comillas, en el mercado y en el mercado estará para cualquier club de España y también para el Sporting si decide volver a que sea el entrenador. Pero esas cosas hay que decidirlas después de estudiar muchas cosas, de estudiar el mercado y también de estudiar su disponibilidad y de conocer cara a cara con él sus sentimientos de lo último que ha vivido, que no es sencillo un descenso. En cuanto al presupuesto, pues claro que lo conozco dentro de las conversaciones que hemos mantenido y tanto con Ramón como con el presidente, con Javier, se me ha puesto encima de la mesa un poquito las directrices económicas y tenemos ya marcada la idea. También los presupuestos varían dependiendo de circunstancias, tanto de salidas de jugadores, bien sea porque abandona la entidad y su salario ya no tienes que tener responsabilidad de pagarlos o porque haya operaciones beneficiosas que el club considere buenas para también aumentar ese presupuesto. Entonces, todo lo que empieza ahora siendo un presupuesto, igual dentro de un mes o dos meses puede variar. Hola, Carlos. Bienvenido, Miguel. Gracias. En el Celta llegaste en segunda división, en un proyecto quedando complicado, con problemas económicos, y el equipo acaba jugando con la división europea. ¿Hasta qué punto esa experiencia vale para llegar ahora al Sporting también en segunda división? A ver, los dos clubes tienen similitudes. Para mí la principal es la creencia sin demagogia de lo que es un producto de cantera y de una marca potente. Tanto Mareo como la Madroa son factorías de talento. Entonces, en ese aspecto se asemeja mucho. Al final, son situaciones diferentes. Allí el inicio mío en vivo es mi contrato cerrado con la administración concursal, en una crisis muy profunda, en un club que, como el Sporting, bajaba de primera, pero bajaba de haber jugado competición europea. Y lo que se decide es hacer un proceso, digamos, totalmente diferente a lo que se llevaba haciendo e incorporar el máximo talento posible al primer equipo. En el primer año se incorporan 12 jugadores del Celta B a la primera plantilla. Aquí estamos hablando de una plantilla que en su mayoría debe ser óptima para el objetivo que todos vamos a afrontar. Y ahí ya empieza la primera diferencia, donde partes de inicio siendo uno de los candidatos que todo el mundo te va a definir para ascender. Y en aquel proyecto que inicié en Vigo partías de un proceso conocido sacristán de regeneración, de búsqueda de talento interno para que vayan creciendo. Entonces, hay una hoja de ruta similar, pero hay situaciones distintas. Hola. Hola, don Mateo. Bienvenido. Quiero contarle dos cosas. La primera, si para usted el ascenso es una obligación inmediata y si así se lo han transmitido con un orden con usted o se lo marca más adelante. Y segundo, la que se ha dicho que el presupuesto puede variar en función de operaciones. ¿Te refiero a que se ha dado algún traspaso donde ha ocupado que se haya una plantilla? Bueno, lo de ascenso inmediato no es que sea una presión, es un deseo. Cuando algo es un deseo, no tienes que convertirlo en una presión. Partiría de una presión en que realmente fuera, digamos, la existencia de un club dependiera de ello. Entonces, ya sería una presión importante a la hora de afrontar unas decisiones, ¿no? No vengo para este proyecto para realmente no asumir que el esportinguista que me esté escuchando lo que quiere es que su club vuelva a donde ellos quieren estar, que es en la primera división, y codearse con la élite del fútbol. El proceso no va a ser sencillo. La segunda división es muy larga, actualmente se sigue compitiendo, hay un playoff que suele ser extremadamente cruel para el que no consigue ascender vía playoff, y tenemos que estar preparados para esos momentos, tanto los que sea de euforia para mantener la calma, y en esos momentos, que lo sabrá también, que puedas tener alguna racha de partidos, pues que esa unión a la que yo creo que tenemos que ir todos nos haga ser muy fuertes y llevar ese momento de manera natural, ¿no? Y la otra que me dijiste es... Sí, al final, el tema de que el presupuesto puede variar es tan sencillo porque una de las cosas que yo creo es en... y más en este club que Mareo tiene que ser un referente también, en que las plantillas en manera de entender debe de ser corta, debe ser una plantilla en la que el jugador que está en el Sporting B, el jugador que está en el Sporting Division de Honor vea que hay huecos, o sea, vea que el club no ha rellenado las fichas, vea que el equipo puede tener su racha de sanciones, ojalá nunca de lesiones y que pueda haber esa subida de jugadores, ¿no? Entonces, creo mucho en las plantillas cortas, en las plantillas con varios elementos, con una polivalencia confirmada para que el jugador joven también pueda tener ese momento para crecer. Bueno, buenos días, Juan Ahoja, de la Cinesis, de la Televisión, quería preguntarle primero por el modelo real de cantera, si ve que aquí se puede desarrollar en un tema y por ejemplo, y si valora la salida de jugadores importantes como Jorge Mere, por ejemplo, por un valor inferior al de su cláusula de restrición, y si es verdad que ya le quiso parar a través. A ver, en cuanto al desarrollo del modelo de cantera, yo creo que Mareo es una marca consolidada en el fútbol español, independientemente de que tú me hayas hecho esa información, fuera de lo que sea el entorno de aquí, te garantizo que Mareo es algo muy respetado en el fútbol. Al final, las generaciones te pueden dar un grupo importante de jugadores que te puedan hacer tener una subida en masa de futbolistas, o por otro lado tener alguna generación que pueda hacer que eso sea diferente. Lo importante es la esencia, la esencia y que realmente hay un convencimiento de todo el mundo, no solo de un consejo de administración que la tiene, un director deportivo que la tiene, sino también de lo que supone el entorno del club, bien de aficionados, de prensa, a la hora de que esos jugadores vayan subiendo y se les vaya arropando. Entonces, creo tremendamente en ese proceso y también el responsable máximo de la plantilla a nivel técnico, el entrenador, tiene que tener también ese ADN de ser también un formador y una persona también que se involucre en el desarrollo de los jóvenes. Bueno, Jorge Mera es un jugador que en el Real Betis Balompié está dentro del trabajo que ha hecho la Secretaría Técnica como una lista innumerable de centrales jóvenes con una gran proyección. El objetivo es que el jugador continúe en el equipo y ayude a su club, que no creo que sea otro que el Sporting, a volver a la categoría que también a él le ha hecho desarrollar ese talento que tiene. Buenos días, bienvenido. Gracias. Rubén Díaz de Golaberache. Lo primero le quería preguntar en relación con el número de integrantes que debe tener la plantilla para la próxima temporada. Ha dicho que se mantiene las plantillas cortas en cuanto al número de fichas profesionales. Se le da una con 22. Creo que ya podría concretar el número de fichas profesionales que desea tener para la próxima temporada y cuántas el tuyado. A ver, lo que está claro es que el objetivo es que del filial puedas recurrir en masa, o sea, que puedas tener el mayor porcentaje de jugadores para subir y bajar. El que la plantilla sea de 20 o sea de 22 te lo va a marcar el talento que esté empujando, que esté queriendo llamar a la puerta. Para eso, pues con Manolo ya esta tarde tendré reunión de trabajo y tendremos que marcar bien quiénes son los jugadores que pueden estar más próximos a esa situación. A partir de ahí la plantilla será en esos números 20, 21, 22 y trabajar sobre todo mirando bien las posibilidades que hay debajo. creo entender, usted ha seguido la plantilla del Sporting aquí en Mare en un directo bastante a menudo en las últimas temporadas sin contar la actual lógicamente que estaba en Sevilla es decir, que tiene que tener un conocimiento amplio, no, no, nada. Lo que le quería preguntar de la actual plantilla ¿qué características de juego echan más en falta que debe tener el equipo de la próxima temporada que no tiene los actuales integrantes de la plantilla? Yo creo que la plantilla al día de hoy es una plantilla competitiva para asumir el reto del ascenso. Independientemente de las características que tiene todas las plantillas tienen sus carencias pero la carencia que pueda tener la plantilla no tiene que ser digamos una carencia que no le haga ser competitivo. Entonces creo que el entrenador que dirige esa plantilla tiene que saber adaptarse a la plantilla y al grueso que ya hay porque va a ser la base de la plantilla próxima con lo cual sentado con el entrenador estudiaremos esas carencias que entre los dos veamos que pueda tener para poder ir al mercado o ir al filial a solventarlas. Hola. Gracias. Bueno, pues ahora de momento lo que quiero es aterrizar reunirme con la gente que actualmente está en la estructura hay una persona que lleva 11 años acompañándome y me va a seguir acompañando que es Toño que es mi hermano y a partir de ahí quiero analizar cómo está la estructura y después ya tomaré decisiones. Ahora no puedo ni me atrevería a poder enumerarte ni el número ni los nombres porque quiero primero evaluar lo que actualmente está trabajando en el club. Hola. ¿Los últimos días vienen con fuerza la posibilidad de los entrenadores como son Paco Herrera o Alejandro Meréndez que tú mismo has coincidido con ellos en tu etapa amigos? ¿Qué valoración haces de ellos y si tienen realmente posibilidades de ser los próximos entrenadores? La primera de Paco pues un entrenador que ha estado tres años conmigo está claro que la elaboración es muy alta pero yo creo que ahora mismo estamos hablando de un entrenador que está compitiendo está en un club como el Valladolid que se está jugando el volo de la masiva de la categoría y bueno Carlos Suárez me conoce personalmente el presidente sabe de la estima que yo tengo a Paco hace poco estuve viendo un partido allí me permitieron pasar a vestuarios a saludarles todo el cuerpo técnico ha trabajado conmigo con lo cual por encima de todo es una persona que me une mucho pero que no voy a hacer valoraciones porque respeto al club con el que está trabajando muchísimo y Alejandro sí que ha anunciado que no continúa en el en el filial del Celta ha hecho la temporada más importante en la historia del club en cuanto al filial y es un entrenador pues bueno como os podía hablar de Rubi que está en el mercado para el Sporting y para cualquier otro club tienes que definir la lista de candidatos y son personas que están ahora mismo en disponibilidad para cualquier proyecto buenos días hola gracias me preguntaba también al hilo del entrenador dice que primero tiene que hablar con Rubi ¿qué perfil cree que es el ideal o el que le gusta para iniciar este proyecto en el Sporting? ¿me refiero a un perfil joven de digamos un entrenador ambicioso de buscar nuevas metas de o bien un perfil más experto y si alguno de estos dos también le gustaría que tuviera un vínculo previo con el club si haya trabajado previamente ya sea con el entrenador o con el artista bueno el hecho de de ser una persona ambiciosa o una persona digamos actualizada para mí no va con la edad va con las inquietudes que uno pueda tener para mí lo que más valora un entrenador es ser camaleónico adaptarte a las circunstancias adaptarte a a lo que te da una categoría que que te vas a encontrar con con rivales de de diferente estilo y vas a digamos a tener que adaptarte a a circunstancias del juego ¿no? que conozca la categoría entiendo que es es fundamental es una categoría difícil en que hay digamos muy poca distancia ¿no? entre equipos que están arañando puestos de de playoff con los puestos de descenso los que están en puestos de playoff con los puestos de descenso directo con lo cual los detalles se tienen que que estar controlados donde el balón parado la estrategia también tiene que ser una faceta importantísima de de un entrenador no solo en esta categoría yo creo que sabemos que en que en todas que sea vínculo esportinguista yo creo que aquí está un directo deportivo que no tiene vínculo esportinguista yo creo que el fútbol es algo global y lo que buscamos es que que los objetivos que que se nos piden pues los podamos cumplir se supone que lo más urgente la primera decisión será la jugada del entrenador ¿qué plazo se da para que se pueda iniciar el entrenador? sobre todo el plazo suficiente para que a la hora de tomar decisiones no vayamos contra el reloj tampoco me pongo ningún plazo que me pueda hipotecar a la a la elección de de ese de esa pieza tan tan importante y una pieza que es clave en cualquier proyecto futbolístico y lo que sí quiero pues es empezar a tener ya mis mis reuniones mis entrevistas porque hace 72 horas estaba digamos todavía en en otro proyecto y sí que en mi cabeza pues ya están diferentes candidatos para para poder tener entrevistas y bueno con Rubí también voy a tener mi entrevista de trabajo para analizar también su posibilidad por supuesto ¿cómo es la rebe de operadores que tiene que creo que tiene también a nivel externo por España no yo lo que tengo es un presupuesto o he tenido un presupuesto y arreglo a ese presupuesto me adapto el club me tendría que pasar quiero conocer perdón el presupuesto que se ha destinado a esa área y ahí lo adaptaré yo disponía una red de ojeadores pero una red de ojeadores formada en base a un presupuesto no es una red de ojeadores marca propia sino era una red de ojeadores que el presupuesto que manejaba en el Álvaro de Balompié se me ha permitido diferente era el que disponía en el Ría Cruce del Tabigo diferente del Salamanca diferente del Cartagena por decirte los equipos digamos más cercanos al FP que tenía en Novelda la red era yo era un equipo pequeño de segunda B y no había otras posibilidades que esas pero lo que quiero es ver que se ha invertido y adaptar eso a lo que yo creo que debe ser una edición deportiva porque aunque la figura en la toma de decisiones siempre pasa todo por el entrenador y todo deportivo por detrás hay un trabajo importantísimo de gente que está en silencio trabajando cada 100 de semana dejando de ver su familia para cogerse el coche y el avión y hacer su ruta de trabajo y para mí es clave en mi faceta el tener en mayor o menor medida esa red o ese grupo de trabajo que me cuesta mejor llamarlo así le quería poner otra vez el nombre de Jorge Merez sobre la mesa el nombre de Jorge Merez sobre la mesa acaba de decir que el objetivo es que se quede y que ayude al Sporting a poder lograr el ascenso su presidente es un nuevo presidente ha repetido públicamente que el Sporting no tiene necesidad de vender esta temporada su cláusula son 15 millones de euros pero en un sector bastante amplio de la ficción del Sporting hay temor a que se vendan y se cree que el Sporting es un club que en los últimos años mucho ha mal vendido a sus futbolistas yo le quiero poner un ejemplo que es el de cuando el Villarreal desciende un internacional absoluto y capitán como Bruno jugó en segunda división y ayudó al Villarreal a subir a primera solo es internacional sub-21 ¿cree que el Sporting debe lanzar un mensaje de ese tipo al fútbol profesional y al mismo tiempo a su afición para tener la tranquilidad de que estandartes se revalorizan desde dentro y le voy a poner un ejemplo de una gestión suya creo recordar en el CET igual me equivoco usted me corrige creo que usted traspasó a Santimina al Valencia por 10 millones de euros con 19 años una edad muy similar a la de MEN ¿este sería una buena cifra para traspasar a MEN y merecería la pena o no? Bueno lo primero que tengo que confirmarte es lo de antes yo creo que para el Sporting tiene que ser un objetivo conseguir que MEN continúe en la plantilla está claro que estamos hablando de un jugador que con una edad muy temprana ha sido un jugador muy habitual y un jugador que ha tenido muchos minutos en el Sporting y en un Sporting con presión a nivel clasificatorio el desarrollo del jugador está claro que te lo va a dar si está compitiendo de una manera habitual el mensaje real tiene que ser que un jugador joven cuando crece es teniendo partidos como lo ha pasado a MERE y muy repetidamente el hecho de jugar en primera división y que no no le vayan a garantizar esos minutos puede hacer que esa evolución sea negativa entonces el mensaje es que para el Sporting si en primera ha sido un jugador importante como no lo va a ser para la segunda división y el objetivo va a ser intentar digamos que sea un jugador de la plantilla del año que viene en cuanto a las cifras cuando comentaste el caso de Santimina te digo que sería como Santimina pagar la cláusula o sea Santimina se fue por la cláusula no hubo negociación entonces a partir de ahí cuando a un jugador joven has puesto una cláusula pues tienes primero que a cualquier comprador decirle que hay esa cláusula a un europeo ahora en que todos seguro que tenemos ilusión de verle jugar muchos partidos en Polonia y vamos a ver también como evoluciona con Nico he hablado ayer nos conocemos como colegas de trabajo desde hace bastantes años aparte somos de los que queremos ser esto no queremos ser más que esto en el fútbol y eso para mí es un valor importante me ha dado toda la disponibilidad a todo lo que necesite todavía no puedo valorar el trabajo que se ha hecho porque he llegado ayer y todavía no he puesto mis pies en la ciudad deportiva de Mareo y ya esta tarde pues empezaré a analizar con las personas que han estado trabajando con él in situ en el club y analizando también ciertas personas o ciertos ojeadores que han estado externamente trabajando pues analizar su trabajo tendría que esperar un tiempo para analizar y realmente valorarlo bueno Carlos Castro es un jugador que como cualquier jugador que le quede un año de contrato y se tengan expectativas importantes deportivas como para mí es en este caso pues hay que estamos obligados a sentarnos sé que ha habido ya conversaciones su agencia su agente me conoce también de hace muchos años y la idea pues es buscar también ese acuerdo y que sea un jugador importante y que pueda ser un jugador que para el Sportingismo pues sea también un referente bienvenido para la televisión del Príncipe Hablando acerca de los jugadores que tienen un contrato y que también han salido con esa producción de los chocases en los últimos días yo quería saber si en este caso va a hablar usted con él si pasa por su cabeza el hecho de intentar convencer a un jugador que lo lleva muchos años que tiene una camiseta de Sporting bueno tendré que entablar esa conversación cuando se dé acabo de aterrizar hay casos como el de Carlos Castro y el de y el de Mere que quizás están en una en una prioridad por la edad que tienen y por el futuro que se les vislumbra y en el caso de Nacho pues es un jugador un referente en el vestuario y su experiencia es una experiencia importante para el equipo no puedes tener una plantilla nada más que jugadores jóvenes o jugadores que suban del Sporting B tienes que tener tus porcentajes de plantilla en un porcentaje de plantilla importante son los jugadores asentados con liderazgo con experiencia como es Nacho que tenga intenciones de marchar pues veremos sus agentes se tendrán que dirigir a mí y explicármelo por lo que he entendido el club cuando se está claro quiere que Jorge Mere continúe también si llega la oferta vas a remitir la cláusula de rescisión pero para despejar dudas en el contrato de Jorge Mere ¿hay algún tipo de cláusula con la que el club deba acceder a su cesión o a su traspaso si el equipo que le quiere esté superior de la categoría? A ver tenemos una cláusula que se lo pone nosotros el jugador esa situación de cesión es una situación ya personal si el jugador entiende que irse cedido que encima lo que hace es ampliar el contrato un año más a mayores del que dispone él considera que es un paso oportuno pues no hay nada más que hablar lo que tenemos es que analizar la situación bien y que vean donde está su mejor paso si el continuar siendo un jugador importante y un jugador respetado por la afición respetado por un consejo de administración por una prensa del entorno de su club que ir a un lugar donde seguro que va a tener que empezar de cero con una presión añadida y aquí eso él ya lo ha superado y es ahora mismo a pesar de su juventud un jugador con ya una experiencia importante Un poco por el timing de su plan de trabajo evidentemente la elección del entrenador es una decisión estructural y muy importante pero ¿puede haber paralelamente ya movimientos en la plantilla o esperará tomar ese tipo de decisiones a tener un entrenador lo primero va a ser tener al entrenador y consensuar las cosas sabiendo que el club también habrá tenido un trabajo hecho yo vengo de un trabajo también hecho de una trayectoria de 16 años sin interrumpidos y todo lo vamos a poner al servicio del club y el entrenador que se elija pues también vendrá con ese bagaje y al final buscar digamos donde tenemos que acometer el mercado juntos y que nadie llegue con algo que le ha causado sorpresa o que ha sido algo que él no hubiese hecho porque así es una manera incómoda de empezar un proyecto ¿Se va a encontrar con la plantilla casi hecha por así decirlo con muchos hombres en un trato de vigor ¿podrían que se ha cortado ya que tiene una plantilla corta y tendrán que ser muchas bajas se van a dar muchas cartas de libertad en este grano del esporte? Bueno son situaciones que hay que estudiar hay que recuperar a cuatro jugadores que han estado fuera en otros clubes compitiendo como cedidos y todo eso se va a poner digamos lo vamos a colgar del árbol pero luego lo vamos a mover y vamos a ver donde queda la esencia para formar esa plantilla donde el porcentaje importante va a ser de los futbolistas que han formado esta pasada digamos plantilla pero que va a haber unos va a haber unos retoques y por supuesto que tendrá que haber unas salidas y veremos como también esos jugadores que regresan al club quienes tienen opciones de quedarse y quienes no al final toma decisiones en lo que es la materia prima de la plantilla son los jugadores que se vayan Gracias.